Me gusta bailar Se llama el gogo, ya lo bailarán Este nuevo ritmo que tiene, algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro, también usted lo bailará Go, 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 go Go, 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 go Me gusta bailar Al compás de este ritmo Se llama el gogo, ya todos lo bailan Es muy divertido y a la vez movido Se llama el gogo, ya lo bailarán Este nuevo ritmo que tiene, algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro, también usted lo bailará Go, 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 go ¡Gracias! Gracias.